Muchísimas gracias por estar aquí para dar cuenta de los asuntos más importantes aprobados hoy en Junta de Gobierno Local. En primer lugar, es la aprobación del proyecto y el inicio del expediente de una obra, de la ejecución de una obra importante en nuestra ciudad. Es el acceso y esa conexión entre la calle Rusia y la calle Camino Viejo de Alarcos. La ejecución de esta obra, como podéis ver en las imágenes, es esa rotonda de la calle Rusia, como decía, es la conexión entre la calle Rusia y la calle Camino Viejo de Alarcos. Se va a actuar en alrededor de 2.500 metros cuadrados. Tiene un presupuesto base de licitación, esta obra, de 137.854 euros. Tres meses de ejecución y, como digo, se dotará de una entrada, salida al barrio, de una zona verde también ejecutable y la calzada. Es muy importante también la accesibilidad peatonal y también vehículo de esos pasos que conectan dos barrios de la ciudad y que se ejecutará, como digo, lo antes posible, pues hoy aprobamos ese proyecto y se inicia ese expediente para licitar esta obra. En cuanto al área de movilidad, también se ha aprobado hoy la autorización a la empresa Iberconsa para la adquisición de un autobús clase 2 para los anejos. Será un autobús Euro 6 de gas natural comprimido. Es para la línea 6 de los anejos, que es muy importante, bueno, pues esa conexión entre los tres anejos de la capital con la ciudad. Es, como digo, la línea 6 y la adquisición de este autobús está prevista para el primer trimestre de 2021. O sea, que estamos ahora mismo en tiempo y Iberconsa hará esa adquisición de ese autobús, que será totalmente accesible para que todos los vecinos y vecinas de nuestras pedanías, pues con esa línea 6, pues tengan un transporte público urbano de calidad. En cuanto a la Concejalía de Urbanismo, se ha adjudicado la asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y la ejecución de urbanización y el estudio de seguridad y salud de la Ronda Sur. Se ha adjudicado a la empresa Pro y Mancha Ingeniería y Construcción SL por un importe de 47.231 euros masiva. La Concejalía de Mantenimiento. Se ha adjudicado el servicio de mantenimiento y reparación de ascensores a la empresa Zardoya Otis por un importe de 12.222 euros anuales masiva. Penúltimo, la Concejalía de Prevención y Personal. Se ha adjudicado el seguro de riesgos y accidentes corporales de los trabajadores y trabajadoras municipales de este ayuntamiento. Se ha adjudicado la empresa MAFRE. Es un contrato de cuatro años que asciende a un total de 68.500 euros. Y, por último, sé que son datos, pero es importante también señalar el trabajo que se hace desde la Concejalía de Sostenibilidad con la aprobación de esos expedientes sancionadores a las diferentes ordenanzas municipales. En la ordenanza municipal de ruidos se han aprobado un total de 13 expedientes sancionadores. En la ordenanza municipal de convivencia, 30 expedientes. En la ordenanza municipal de limpieza, 12. En la ordenanza municipal de tenencia de animales, 3. Y en la ley de espectáculos públicos, dos expedientes sancionadores. Estos han sido un poco los asuntos más destacados que se han aprobado hoy en Junta de Gobierno local. Y si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, pues a vuestra disposición, como siempre. Pues lo podéis formular oralmente, a través de la plataforma, también en el chat, cuando queráis. Sí, claro, es en base al contrato. Al contrato que tenemos del transporte público, es IberConsa. Y en base a esa liquidación y a ese contrato que tenemos con esa empresa, se va a financiar. El periodo de amortización del autobús, anteriormente que estaba en la línea 6, ya caducó en diciembre. Ya tenía muchos años el vehículo y no daba para más, así que se ha autorizado a que IberConsa haga otra adquisición, que se irá amortizando en ese contrato que ya tenemos de transporte público. Y hemos decidido que eso, que se siga para los anejos, se compre un autobús nuevo para los anejos, para la línea 6, porque era necesario. Los vecinos y vecinas tienen los mismos derechos, como tienen los mismos deberes. Y era necesario dotar de ese autobús nuevo, porque el que anteriormente estaba mucho tiempo en el taller, era un autobús ya con muchos años. Entonces, como justamente en diciembre ya se amortizó ese plazo de esa adquisición que se hizo anteriormente, por eso se ha aprobado hoy en Junta de Gobierno Local que la empresa pueda adquirir un nuevo autobús con cargo a ese contrato que tenemos entre el ayuntamiento y la empresa. 47.231 euros masiva. Se adjudica el contrato de asistencia para la redacción del proyecto. Es un proyecto complejo de urbanización de esa ronda sur y también el estudio de seguridad y salud. Entonces, que luego siempre va a ir coordinado con los servicios de urbanismo del Ayuntamiento de Ciudad Real. Es un trabajo en colaboración, pero se adjudica eso, ese contrato de asistencia técnica para la redacción, la seguridad y salud de esa obra y luego es en coordinación. Se adjudica, como digo, a la empresa Pro y Mancha por 47.231 euros masiva. Por mi parte también quería preguntarte si no hay otra cuestión. Supongo que lo tiene que decidir el Consejo Escolar Local, ¿no? Efectivamente. Y no me quiero confundir, pero no sé si es martes o miércoles. Creo que es el martes. Hay la comisión permanente del Consejo Escolar Municipal por la tarde y se tratará ese tema en el órgano correspondiente.